Principios para una nueva constitución. Los fueros quieren decir que si sos político, podés hacer lo que quieras y no pasa nada. Basta de fueros para los políticos. Basta de impunidad. Con la nueva constitución, terminamos con los fueros para los políticos. Frente Cambia Jujuy. El cambio va a seguir.